y hoy empezamos esta mañana con algo típico aunque ya desayuné en el hotel pero quería probar porque he visto anteriormente y bueno hoy vamos a visitar un lugar especial muy bueno y bueno hoy retiramos más dinero todo de 500 al final y bueno este es el boleto del transporte público que cuesta sólo 40 al 40 alex este es el colectivo que nos trajo y ahora llegamos y no podemos llegar hasta donde está el teleférico o la sonidia y hoy estamos en una nueva aventura este es nuestro ticket para este es nuestro ticket para subir con el teleférico y nos costó 1400 lex que serían unos 13 euros 50 más o menos y bueno hoy estamos de nuevo aquí en el teleférico vamos a ver que está la vista hoy solo que hoy estamos en Algonía 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 El Hospital de Albania Impresionante la vista desde aquí Parece que estamos en el avión Música 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 Gracias por ver el video. 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 Muy lindo el restaurante. Y bueno, así nos despedimos. Tenemos que bajar otra vez ahora y nos despedimos de un nuevo video. Y nos vemos en la próxima.